¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de partido estamos transmitiendo completamente en vivo un servidor de luis enrique valenzuela sergio favela en los comentarios 1 primer repartido de esta serie el día de mañana estaremos de regreso aquí en el nido de los halcones pasión de altura la temporada deportes iba copa 2019 tiene la oportunidad de tirar encuentra el receptor cuidado la caída y el golpe fuerte además de que cometió la falta se lleva un golpe bastante fuerte el jugador el jugador de casa que ya se sobre el terreno pero ya se está levantando están pidiendo tiempo fuera vamos a a tener un breve un breve descanso entre estas dos escuadras después de la falta cometida y por supuesto también con la indicación de los gols vamos a ir vamos a ir al primer tiempo fuera a sergio de este primer repartido el día de mañana se espera también otra gran asistencia a la duela del manuel lira garcía si por lo pronto pues arrancando este partido con mejor efectividad del equipo de culiacán haciendo haciendo lo justo lo necesario lo práctico lo esencial vaya para para poder estar la frente en el marcador vamos a nivel duela ya con nuestra compañera y bueno amigos como ya lo mencioné esta noche tenemos de invitados a un equipo muy fuerte un gran rival quienes son caballeros de culiacán pero además de eso también tenemos de invitados al colegio occidente donde las pequeñas porristas nos presentarán más adelante el show privado que tienen para nosotros muchas gracias muchas gracias alis y bueno está de regreso el equipo de los caballeros de culiacán tienen la posición del balón para la línea de base del equipo de casa los halcones con 14 segundos en el segundero de disparo están circulando el balón tratando de acercarse a la jugada se abre la defensiva del equipo de los salcones que ha estado incierto en la defensiva sobre todo se están yendo con las marcas personales y al momento que viene alguna pantalla como en esta ocasión se abre completamente la defensiva y ahora es Gary Riggs el que tiene que tomar el comando de la ofensiva porque el básquetbol es diferente para halcones cuando el esférico pasa por las manos de este hombre que aquí consigue una falta con 14 segundos en el reloj de disparo estamos prácticamente en la mitad del primer cuarto transmitiéndoles a través de Halcones TV y la señal de IM Sport Gary Riggs, este jugador Gary Riggs entre los mejores de este circuito hay violación, sí señor la observamos perfectamente la jugada en la cual está fallando Germaine Jordan en su intento por conseguir dos puntos más para el equipo de casa que está cayendo en este arranque de partido tendrá que aplicar la defensiva del equipo de los halcones cuando aquí los rebotes siguen siendo para el conjunto visitante tendrá que meterse más en la pintura debajo del tablero Timak Parker Rivera porque le están dominando precisamente en los rebotes y Timak Parker que es el segundo mejor reboteador a nivel liga acá está careciendo de apoyo porque lo que trae en la pintura cuando ataca el equipo de Culiacán vamos, está haciendo que sea inoperante el sector defensivo del equipo emplumado vale, disparo y lo dicho otra vez les ganan el rebote y tienen hasta una segunda y tercera oportunidad de ofensiva cuando está el equipo de los caballeros de Culiacán disparando a la canasta del equipo de los halcones de Ciudad Obregón que tendrá que remar contra corriente Gary Riggs con problemas para dar a su compañero ya se acerca Timak Parker pero no encuentra con quién se estaba acabando si se acabó el segundero de disparo con lo cual se está se está finalizando este 24 segundos que tienen para disparar y ahora la posición es para el equipo visitante aquí está moviendo el armador del equipo de los caballeros de Culiacán que es Jagger apoyándose ahora con Magintosh aquí está John Magintosh la posición es para el equipo de los caballeros dicen los señores árbitros pide tiempo fuera Andrés el veneno Contreras déjeme decirle los señores jueces que están sancionando este partido Omar Bermúdez auxiliado por Rafael Rodea y Gilberto López en la terna de árbitro para este partido mientras que los halcones de Ciudad Obregón están batallando en este arranque de partido y así lo muestra la pizarra 18 por 8 Sergio la diferencia 10 puntos y además caballeros con la posición del balón cuando estamos llegando a los últimos minutos ya de este primer periodo una diferencia clara en lo que es estos prácticamente 7 minutos de partido que llevamos donde el único dominador ha sido el equipo de caballeros en todos los aspectos tanto en carácter defensivo como ofensivo en claridad de ataque no se ve tan intermitente en su accionar en cambio si el equipo de Obregón se ve duditativo cuando tiene la posesión algunos movimientos que no son del todo sincronizados que terminan por entregar posesiones por hacer tiros erráticos y en esta ocasión aún con la pelota el equipo de caballeros de Culiacán buscando incrementar esta ventaja que ya es de doble dígito vamos a ver si puede responder el equipo de halcone pero lo más importante es que a la defensiva comience a mostrarse y también ofensivamente porque salvo Gary Riggs han estado apagados los los ofensivos del equipo de casa ya se prepara Jägger con quien encuentra al primer hombre desmarcado se abre la cancha Dana Johnson está tomando pero le robaron el balón y ahora viene con velocidad el equipo de casa y este es precisamente Germain Jordan sumando dos puntos más ya son cuatro para la cuenta de Germain Jordan Jordan junto con Gary Riggs de los mejores está ahora reforzando la defensa quedó completamente solo la intenta Jägger de larga distancia pide una falta no se la conceden y ahora viene con velocidad el equipo de los halcones Ángel Reina lo vamos a ver se abre el hueco encuentra un receptor está solo planta los pies no entra pero ahí está muy atento Gary Riggs muy atento Gary Riggs para sumar dos puntos más para el conjunto y ya está llegando a ocho puntos en su cuenta personal sin lugar a dudas el hombre importante a la defensiva parecía robo de balón hay una infracción hay una falta y sigue siendo la posesión para caballeros bueno por lo menos ya hubo dos ofensivas en las que enceste el equipo de Obregón y no hay respuesta del equipo de Culiacán lo cual le permite al Cones acercarse ya disminuir a seis la diferencia aquí viene Jagger con quien buscaba a Johnson Ángel Reina abran la cancha aquí viene el equipo de los halcones y es Lionel Games Junior el que anota no le puso espectacularidad aseguró los puntos hace bien hacen falta los puntos hay falta y ahora la infracción fue antes antes de que atacara el tablero así que no hay disparos comienzan ya las discusiones dentro de la cancha entre los jugadores importantes hay dos movimientos para el equipo de los caballeros de Culiacán vienen dos nuevos jugadores para el conjunto aquí está Luis Pulido que acaba de ingresar y ahora con quien tiene ya a Macintosh lo intenta y de tres se está sumando es un jugador importante y debe de tener cuidado Joel Owens Macintosh es el nombre aquí está Lionel Games intenta la colada y es precisamente George Owens Macintosh el que le está robando la esférica y ahora busca la ofensiva Ángel Reina vuelve a robar el balón está siendo importante sobre todo sobre todo la defensiva qué buen trabajo está realizando este joven de la base nacional y que ahora de la base local está haciendo el trabajo se eleva Germaine Jordan la falla estaba peleando Ángel Reina el tablero sin embargo quedó la posesión para el conjunto el conjunto visitante que está ganando este partido a solamente 40 segundos de que termine el primer cuarto aquí está Luis Pulido ahora como armador del equipo la intenta de nueva cuenta Macintosh fallando viene con velocidad del equipo de casa Sergio Panduro que también está sobre la duela planta los pies sacó de las redes suma de a tres Lionel Games Junior último segundo Luis Pulido viendo el reloj quedan 7 segundos y descontando hay una falta es ofensiva es una falta ofensiva así que vendrá el equipo de los halcones pide tiempo corto van a planear la jugada con 5 segundos si bien y bien atento el 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 referí en esta ocasión porque el desplazamiento con el brazo derecho fue fue muy claro y esto le da la posibilidad de que tres puntos de diferencia de ventaja para el equipo de Culiacán y con la última ofensiva en este periodo para el equipo de halcones tiempo de 20 segundos vamos a tener un cierre más cerrado valga la la redundancia de cuarto de lo que hasta hace unos minutos cera y es que gracias a ese tiempo fuera de hace un par de minutos creo que le vino muy bien, los cambios llegaron a revolucionar de Panduro, de Alex Reina vinieron a darle otra cara al equipo de halcones sobre todo para acercarse en el marcador y un básquetbol un poco más dinámico también, fíjate que de Alex de Reina es lo destacado porque defensivamente está haciendo el trabajo, lleva dos robos de balón está y una asistencia y además está haciendo el trabajo ahí debajo de la pintura, que Timak Parker no lo estaba haciendo es decir, colocarse debajo del tablero y impedir que venga Macintosh y la gente grande de Caballeros, se ha sabido anticipar a la jugada, se ha sabido esa ha sido la virtud del basquetbolista de los halcones que en pocos minutos ha marcado diferencia vamos a ver lo que juega el equipo de casa los halcones para finalizar el primer periodo quedan cinco segundos Sergio Panduro es el que va a poner en movimiento el balón se mueven tiene a Gary Riggs otra vez Panduro se cuela ahí en el corto la dejadita la jugada perfecta jugada prefabricada del equipo de los halcones y así con esta canasta están cerrando el primer cuarto que favorece al equipo visitante sí pero de todas formas 21-19 se acercan halcones en el final y con esta repetición vamos a la pausa y en un momento regresamos vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa Gracias. Gracias. La entrega fue errónea para el receptor Dan Lance Johnson, este número 5 y ahora van a poner en movimiento el balón y es precisamente el Sergio Panduro que está moviendo. Viene el juvenil Karime García, vamos a ver la finta Panduro, secuela, falla en la jugada, la definición, la jugada fue estupenda, la definición no cayó y eso complica y ahora con un cuadro alternativo Pedro Carrillo está jugando en este arranque del segundo periodo. Viene el disparo de larga distancia, se pelea fuerte los tableros, Lionel Gaines está quedando con el balón y ahora Pilly Reyes es el que está circulando. Se mantiene Alejandro Reina, Sergio Panduro hicieron buen trabajo, Pilly Reyes con quien, Karime García planta los pies, sacude las redes, suma de a tres el juvenil de los halcones. Y así está en este momento el conjunto de caza le está dando vuelta al marcador y tomando el mando de las acciones por primera ocasión. Sí, vaya, lo que es el, bueno, aquí está respondiendo, pero la manera como Halcones ha dejado plasmado en la duela la diferencia de juego. ¡Ah, qué clase de jugada aquí de Karime García! Te gana la espalda a su marcador y consigue dos puntos más. Después de que Bañuelos había recuperado la ventaja para Caballeros con el triple, vino esta jugada y Karime García se está mostrando en este capítulo el periodo de los juveniles. Lo está haciendo bastante bien, se toma confianza, aquí amenaza, circula con Sergio Panduro, hay movimiento, Pilly Reyes, ¡qué buena lectura! Sergio Panduro vio y le leyó prácticamente la jugada a Pilly Reyes y este consigue dos puntos más. Retomando el comentario antes de la jugada de Karime García, el equipo de halcones está a lo largo del partido cuando aquí hay otro robo, te dejo. Viene Lionel Gaines con quien ahí encontró a Pilly Reyes, se queda corto Reyes en su disparo y recogiendo ahora McIntosh, el tablero. Sí, te decía, las jugadas armadas, cuando son pases en transición de lado a lado, buscando el momento oportuno, eso es lo que le ha dejado buenos dividendos a los halcones, más que tratar de jugar frontal y agresivos de una, más pensada la jugada es como han caído muy buenas canastas y los puntos oportunos para Obregón. Sí, es correcto, las jugadas prefabricadas y aquí está otra vez Karime García, ¡qué buen periodo en este arranque ha tenido Karime García! Ya son siete puntos para su cuenta, Luis Pulido encontrando a McIntosh, muy lejos de la pintura, este es Bañuelos, tiene buen disparo Juan Pablo Bañuelos, hay una falta, la están marcando, es en contra de los de casa, pero de todas formas, de todas formas, están dejándole segundero de disparo en catorce, catorce segundos. Es el equipo de los caballeros, los líderes de la competencia, seis ganados, solamente un perdido y ahora están buscando recuperar la ventaja, ventaja que se le ha escapado gracias al buen juego, a la entrega que están mostrando los jugadores de halcones, principalmente, han revolucionado Sergio Panduro, Alejandro Reina y el buen arranque de Karime García. Sí, los tres juveniles, fíjate, y bueno, con mucha personalidad también, Alex Reina peleándole ahí en la corpulencia, en posesión, en territorio, a estos norteamericanos que trae el conjunto sinaloense. Dejaron solo al disparador y consigue los puntos, sumando de a trece, precisamente. Y ahora viene el rompimiento, parece que roban, alcanzó Tim Parker a manotear el balón para impedir que se perfilara ya el jugador de caballeros y que lo hiciera de manera solo. Vienen sobre la línea de base. Y con este, que es Jägger encontrando a Magintosh, no encuentra el receptor, lo intenta ahora Jägger. Vamos a ver, muy lejos estaba Johnson, también viene el disparo. Quedaba Jägger por debajo de la canasta y con esto está entregando la posición para el equipo de casa. Estamos en los primeros cuatro minutos de juego. Viene el equipo de los halcones. Se acerca a Magintosh, ese, perdón, ese P.J. Reyes, quien ahora con Sergio Panduro viene con velocidad. Con Karime García, P.J. Reyes, Gaines, Gaines Jr. Ahora Lionel Gaines lo intenta así de larga distancia. Hay una falta, está cometiendo falta ofensiva. El equipo de los halcones de Ciudad Obregón, que realizan sus movimientos ahora. Viene a la ofensiva con Samuel Jägger. El triple de Jägger es el que metió prácticamente y le da la ventaja que tiene en este momento el equipo de los caballeros. Buena la media vuelta que hace este jugador número 15, Dane Johnson. P.J. Reyes, ahora la diferencia son tres puntos. Hay una falta, dice el árbitro. En contra de P.J. Reyes, pide tiempo fuera. Van a tomar con calma la siguiente jugada a la ofensiva. El equipo de los halcones que ha recuperado Sergio. Sí, de todas formas tenemos un juego de alternativas en este segundo periodo. Ya se ve otra cara del equipo de halcones. Entraron un poco inciertos al arranque del partido. Se han ido asentando. El equipo de Culiacán llegó a perder la ventaja hace unos minutos. Ya la recuperó, pero el partido está en la balanza. Los juveniles de halcones sacando la cara por su escuadra. Y bueno, el equipo de Culiacán volviendo a lo que sabe hacer, dándole la pelota a los que saben, a Samuel Jagger, en la pintura a Johnson, a McIntosh. Y así es como de nueva cuenta volvieron a retomar esta ventaja rápido. Se han ido estos primeros cinco minutos prácticamente en la mitad del segundo periodo. Estamos prácticamente en la mitad de este segundo periodo. Pero vamos a ver las estadísticas que son a los líderes. Gary Riggs con ocho puntos. McIntosh está con diez unidades. Es el único con doble dígito para la escuadra de los caballeros de Culiacán. Nadie del equipo de casa está con doble dígito. Le han dado algo de descanso a Gary Riggs, a Germaine Jordan. Prefiere tenerlo Pedro Carrillo con descanso. Y que pudieran regresar para el tercer periodo. Por lo pronto así están trabajando con P.G. Reyes, Karime García. Está Antonio Salazar sobre la duela. Lionel Gaines y Timaja Parker. Este es Salazar con quien. Vamos a ver, Antonio Salazar encuentra el hueco. Hace la jugada y ahí está ese Karime García con el número dieciocho. Es Karime García que hace la jugada. Y Karime García se está metiendo entre los mejores canasteros del equipo de casa. Y con solamente este periodo jugado. Con poco más de cinco minutos. Poco más de cinco minutos y ya es de los mejores de halcones. Modig, vamos a ver, se eleva. Viene el disparo, el jumper recupera. P.G. Reyes, con quien complicada la entrega. Pero ya recuperaron. Salazar encuentra a Timaja Parker. Hay falta, sí señor. Y vendrá la línea de tiros libres. Timaja Parker Rivera. Va a buscar sus primeros puntos. Y hablar de que tu mejor hombre debajo de la pintura es Timaja Parker. Y que estamos en el segundo cuarto. Pues es hablar de que no viene en una noche muy efectiva. Sin embargo ya tiene su primer punto. Vamos a ver si esto le sirve de aliciente para poder recuperar terreno en este periodo. Bueno, fíjate, ahí radica la virtud de la banca de halcones. Porque si tu hombre, fuerte en la pintura, como lo dices, no está funcionando ofensivamente. Bueno, ahí es donde entra el trabajo en equipo para complementar de alguna u otra manera los puntos que el equipo mantiene en la pelea. Anota sus puntos. Este Luis Morachis fue el jugador. Pille Reyes. Disparo complicado. Sin embargo estaba todavía Timaja Parker tratando de recuperar para los halcones. La entrega de balón y viene el equipo de los caballeros. Jäger lo intenta. Larga distancia, Jäger. ¡Qué bárbaros! Samuel Jäger. También llegando al doble dígito ya. Es el mejor ofensivo que ha tenido en los primeros partidos. El equipo de los caballeros de Culiacán ha sido su mejor carta ofensiva y lo está mostrando aquí. Antonio Salazar, el disparo. Hay violación, dice el árbitro. Ha caído el equipo de casa en un momento titubeante, sobre todo a la ofensiva. Está moviendo el balón. Este Anthony Modic. Anthony Modic Jr. le intenta. Buscaba la colada y está recuperando caballeros. Y aquí está Morachi. Le quitaron el balón. Vamos a ver. Viene con velocidad la jugada. ¡Pilly Reyes! ¡Él es! ¡Paule Reyes! Quien está consiguiendo par de puntos. Vemos la repetición. Se eleva la volcada. ¡Sí, señor! La posición del balón ahora para caballeros con 13 segundos en el reloj de disparos. Aquí está el equipo de los caballeros buscando ampliar la ventaja que tienen en este momento cuando quedan poco menos de 13 minutos en el partido. La diferencia son solamente par de puntos. Y de nuevo cuenta el trabajo de los juveniles, ¿no? Redituando en puntos el esfuerzo plasmado en la duela. La cantidad, la cantidad de elementos jóvenes que está sobresaliendo esta noche por halcones. ¡Moddy Jr. hizo la jugada! ¡Pilly Reyes! De P a P a P a se la llevó. Él mismo buscó la colada y consigue los puntos para mantener la misma diferencia. Timbaka de Parque no ha podido con Moddy Jr. Ahora circulando el balón. Estaba pisando fuera. Morachis, pero no la marca ni al final. Consigue los puntos. Barri Chinedu. Viene el equipo de los halcones. Karime García. Vamos a ver si se anima. Se mete debajo de la pintura. Timbaka de Parque está fallando. No ha estado efectivo. Hay falta sobre Moddy Jr. Y es la quinta. Va a ir a la línea de los libres. Ese Anthony Moddy Jr. Vendrá a la línea de tiros libres. También en ese sentido tiene la ventaja el equipo de caballeros. Porque ellos se pueden dar el lujo todavía de trece faltas no graves. Que signifique todavía no ir a la línea de disparos. Ya abandonó también la duela Carlos Audrey Aro. ex-halcón. Aro Benavides. Y ahora de regreso a la banca con el equipo de los caballeros de Culiacán. Consigue meter los puntos. Se mueve la pizarra. 42-36. Queda minuto y medio por jugarse. Todavía hay tiempo para que el equipo de los halcones pueda regresar antes de irnos a la pausa del mediotiempo. Aquí está en corto. Gol tendin. Sí, señor. Cuentan los puntos para el jugador de los halcones. Era importante que sumaran halcones con Germaine Jordan. Sumando de a 12 puntos. Y ahora la presión va a ser en toda la cancha. Lo largo y ancho de la cancha. Sin embargo, ya pasaron y se mete Samuel L. Jiger. Falla. Recupera el conjunto de caza. Viene con velocidad Karim García. Se frena. Y ahora con... ¿Con quién? P.J. Reyes. Dificultad para disparar. Se están acabando los segundos. Ahí en corto Timak Parker. Ahora sí se hace presente. Gana el tablero. Gana y con ese jumper está consiguiendo empujar el balón solamente al tablero para conseguir dos puntos muy importantes. Vuelven a robar el balón. Buena oportunidad para los halcones. Aquí viene Karim García. Se la dio prácticamente en las manos. Viene con velocidad. Matt Fowley vendrán tiros libres para el equipo visitante. Y tenía a Gary Riggs prácticamente enseguida para dejárselo. Pero quiso ser un poco agresivo y termina por pagar caro con esa entrega de balón. Una posición que hubiera sido importante en el marcador. Sobre todo estaban en la posibilidad de sumar puntos fácilmente el equipo de halcones. Y ahora... En la línea de los tiros libres... Este Samuel Jäger llegando a 13 puntos. Samuel Jäger en el partido cuando estamos a medio minuto de irnos a la pausa del medio tiempo. La gente que en gran medida se dieron cita aquí a la duela del gimnasio municipal. Manuel Lira García apoyando a sus halcones que han batallado para regresar en este partido. Lo hicieron por algunos momentos. Tuvieron la ventaja. Sin embargo, ahora tienen que remar contra corriente. Recupera el tablero. Timaka Parker. Se cuela. Karim García. Dos puntos más. Y ahora doble dígito para el juvenil. Doble dígito para el juvenil de los halcones. Y es el mejor. El veneno con Reras. El mejor con ya 11 puntos. Dejando atrás los 8 de Gary Riggs. Y los 8 de Germán Jordan. 5 de Lionel Games. Y en este cuarto ya son 11 puntos para Karim. Bueno, se está mostrando como el mejor hombre sobre la duela. Pero que tengas a tu banca funcionando. De todos modos, no son buenas noticias. Porque tus jugadores importantes deben de aportar más. Sobre todo en los momentos críticos como es en este momento. Claro, la banca debería complementar, ¿no? Pero no ser, este... No cargar con el ser el fuerte. Exactamente. Y en esta ocasión, elementos como Piggy Reyes solamente 6 puntos. T-Mac Parker 4. Y ahí van. Son solamente 8 de Germán Jordan. Entonces, ahí es donde aparece Karim García. Compensando un poco la poca producción de los titulares. Ya los están llamando a juego. Ambas escuadras se están entregando. Solamente 9 segundos queda para irnos a la pausa del medio tiempo. La pizarra favorece al conjunto visitante 44-42. Está cerrado el partido. Vamos a ver si le alcanza al equipo de los halcones para robar el balón. No pueden intentar todavía una ofensiva. Entra Isaias Robles. Isaias Robles entra para jugar a la defensiva. Y va sobre McIntosh. Precisamente aquí lo tenemos ahora. Ah, no. Es Dan Johnson. El robo de balón. ¡Abra la cancha! ¡Garry Riggs! Él es Gary Riggs. Toma los puntos que manda el partido con un empate a 44. 4 puntos a la pausa del medio tiempo. Así de manera sensacional. Halcones está de regreso. Y por supuesto, nosotros vamos a regresar después de unos minutos. A través de Halcones TV y la señal de IMSport. Regresamos a la duela del gimnasio municipal Manuel Lira García. Que es el nido de los halcones. Pasión de altura desde Ciudad Obregón, Sonora. Gracias. 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 Amigos. , me encuentro con la bella maestra de las porristas de Colegio Occidente. ¿Cuál es su nombre? Margarita García. ¡Mucho gusto! Sabemos que Halcones de Obregón ha visitado escuelas y una de ellas es Colegio Occidente. ¿Qué le pareció la visita? Fue una visita muy dinámica, la verdad es que no nos esperábamos Los halcones estuvieron presentándose y haciendo dinámicas para motivar a los alumnos A que visitaran este gran partido que de hecho nos está gustando demasiado ¿Se tomó foto con alguno de ellos? Por el momento no ¿Y ya había venido anteriormente a otro juego de halcones? No nos había tocado pero ya con este inicio de juego esperamos estar próximamente aquí invitados Por último ¿Cómo se siente al ver bailar a sus alumnas? Pues me siento muy contenta de haber sido invitada por el club de halcones Esperemos que más adelante sigamos siendo partícipes de este gran evento Y sobre todo seguirlos apoyando Muchas gracias, regresamos con ustedes ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso amigos aquí a la duela del gimnasio municipal Manuel Lira García La casa de los halcones de Ciudad Obregón El juego El juego empatado a 44 puntos Y bueno pues vamos a ver que nos trae ¡Alios! Ahí está anotando Germaine Jordan Leyó perfecto Leyó perfecta la jugada y consigue así los puntos Se pone adelante el equipo de casa pero aquí está la reacción Arranca calientito el tercer periodo Sergio Favela Bueno apenas 30 segundos y ya anotaron las dos escuadras rápidamente Ofensiva de respuesta y Gary Riggs pone en ventaja de nuevo al equipo que hoy viste de azul el equipo de casa Aquí viene con velocidad el equipo visitante con quien y este es Mody Jr. encuentran y es a McIntosh y le cometen falta Este McIntosh lleva par de rebotes solamente pero Lleva 10 puntos va a tener la posibilidad de tiros libres ¡Ah no! Es Dan Johnson Dan Johnson 6.4 rebotes Ha sido él justo con Sammy Jäger quienes han dominado Los tableros para el equipo de los caballeros de Culiacán Que tienen y están buscando aquí la posibilidad De mantenerse con el juego en alternativa Coquetea el tablero pero El balón es para los de casa Aquí viene con velocidad No se pudieron combinar de manera perfecta Germaine Jordan y Timahe Parker Y ahora viene Mody Jr. moviendo el balón Ahí la finta solamente pero Piggy Reyes Se revuelve bien y Johnson Ahí debajo de la pintura ha estado dominando Trae a estos dos grandes Johnson y McIntosh Y eso le complica mucho a Timahe Parker Poder controlar los tableros Tomar los rebotes pero sobre todo La posesión ahí debajo de la pintura Viene la jugada La dejadita La está recuperando Germaine Jordan Y hay una infracción Se la están marcando Al parecer a Anthony Mody Jr. Timahe Parker vuelve a salir Y él lo dicho cuando tu jugador titular de una posición No está funcionando No está funcionando Violación de segundos para perder la pelota Porque no se puso en movimiento a tiempo Fíjate infantilmente aquí Gary Riggs entrega una pelota Sí, hay que cuidar esos aspectos El equipo de los halcones ha caído En muchas inconsistencias de ese tipo Le intentan de larga distancia Recuperan el tablero Pero ahora sí Alejandro Reina Recuperando lo que tiene que hacer Alejandro Reina Qué bueno El pick and roll De Lionel Gaines Y P.J. Reyes Consigue par de puntos Muy bien el trazo Por parte de Lionel Gaines Jr. Mody Jr. también Pero recupera Con problemas Pero sí Gaines Ya la tiene Y ahora con Reyes Está para hacerle la pantalla Alejandro Reina Se mete P.J. Reyes Falló Coqueteó solamente con el aro Ese balón Y al final No pudo encestar Robo de balón Vamos a ver Va en medio de dos Viene Lally Up Lo buscaba Gary Riggs No le entregó De manera efectiva A su compañero Y ahora Una serie De imprecisiones Por parte de ambos lados Recupera el tablero El equipo de los halcones ¡Abre la cancha! Él es Germán Jordan Par de puntos Para Jordan Ya está arriba Del doble dígito Vamos a verla El pick and roll Quedó prácticamente Solo Se eleva Y así la vuelca Para conseguir Dos puntos Y ahora Johnson Se quitó muy bien A Reina Pedía la falta Dan Johnson Y Johnson Es el único Que ha anotado Por Culiacán Los siete puntos De este periodo Aquí está Gary Riggs Ya le quitaron A su marcador Piggy Reyes Moviéndose Ya se planta Vamos a ver Sacude las redes Suma de a tres Piggy Reyes Y los halcones Están jugando Por nota En este tercer periodo Lo más importante Que a la defensiva Están haciéndole trabajo Pero aquí la jugada De Danay Johnson Muy efectiva No lo han podido parar Nitimax Parker El arranque De este tercer periodo Salió Parker Entró Alex Reina Y tampoco Tampoco ha visto La suya Y como en su casa Así Tranquilamente En las ofensivas Se ha mostrado Sin complicaciones Dominante Johnson Al momento De ir hacia la canasta Aquí está Lionel Gaines Llevándose A su marcador Un ganchito Se queda corto Se peleó fuerte Ahí debajo De la pintura Se abre la defensa Del equipo Los halcones Falta Y además Pauli cuenta Por si fuera poco En contra de Anthony Moody Jr Alex Reina Le cometió La falta Cuando ya Iba perfilado Completamente Solo Para el Tablero Y el aro Y consigue El Fauli Cuenta Puede hacer La jugada De tres Y la Voltereta También Aquí está Consiguiendo La diferencia Es mínima Sí Pero De nueva cuenta Son caballeros Los que tienen La ventaja En la pizarra Gary Riggs La pantalla PJ Reyes Se mete ¿Con quién? Lionel Gaines Planta los pies Eleva Falla Recupera Reyes La finta Solamente Y aquí está Gaines Otra vez Está fallando Se quedó Corto Y viene Con velocidad Este es McIntosh Esperando Circulando Sam Jäger La falla De larga distancia Y ahora Son halcones Los que vienen Con velocidad Gary Riggs Le cometieron Falta Le cometieron Falta Ya fue de más El disparo De Germaine Jordan Piden tiempo Fuera Y así Está En la banca El equipo De los halcones Tratando De armar Esta ofensiva Y recuperar La ventaja 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 Que tiene el equipo De los caballeros De Culiacán Mínima Sí Pero solamente Un punto La diferencia En medio cuarto Se han anotado 23 puntos Entre las dos Escuadras Muy dinámico Muy ofensivo Muy certero También Jugadas espectaculares Hemos tenido Un buen arranque De complemento De este partido Donde halcones Y caballeros Al tú por tú Ya lo que pasó En los primeros periodos En cuanto A los desniveles En el marcador Ya ahora son De ir Y emparejar De ventajas De volteretas Lo cual Ya nos está mostrando El verdadero nivel Ya se calentaron Los dos equipos De por qué Caballeros Es el líder Y halcones Peleando allí Justamente el liderato La parte arriba De la tabla Sí En el porcentaje De ganados Y perdidos Halcones está En tercer lugar Con cuatro ganados Dos perdidos Seis y uno La diferencia Con caballeros Que son los líderes Generales De la competencia Pero Esta serie Sirve precisamente Para eso A ver De qué están hechos Los halcones Y puede pelearle Al tú por tú Al líder Que son Caballeros De Culiacán Y el equipo Tú lo comentabas Al inicio El equipo Dos En cuanto a puntos Promedio Por juego Es caballeros De Culiacán El equipo Trece es halcones 88 Caballeros 87 puntos Por partido Promedio El equipo De halcones El número uno A nivel liga Es mantarrayas De la paz De la paz Con 89 Es correcto Vamos a Básicamente un punto De diferencia En promedio En promedio Muy 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 parejos Están muy parejos Los tres equipos Los tres equipos Aquí está Reyes Con su marcador Se eleva El jumper Consigue los puntos Y así vamos a estar En lo que resta De este tercer Cuarto Juego de alternativas Ir y venir Aquí está Ahora Mody Junior Está fallando Vienen los halcones Para la jugada Gary Riggs No se acercó A P.J. Reyes Y ahora es Precisamente Reyes La finta Nada más Se eleva Viene el disparo Los puntos Para P.J. Reyes Reyes Ya está llegando A 15 puntos Mira como se lleva Johnson A Alejandro Reina Fácil El desplazamiento Por experiencia Con todo el colmillo Del mundo Prácticamente Lo desplazó Y se quedó Solo Frente al aro Y eso es lo Que le falta Pues al joven Alejandro Reina Pero está haciendo Un muy buen trabajo Hay que decirlo En sustitución De Timak A Parker Porque tampoco Estaría sencilla Lo que le han encomendado Y ahí está Cumpliendo Parece que Rosa El balón Uno de los jugadores De caballeros Y la posesión Sigue siendo Para el equipo De casa Andrés El veneno Contreras No está Nada contento Pide tiempo Corto Pide tiempo Corto Ahí el coach Pedro Carrillo Y nosotros Vamos a aprovechar Para ir en algún lugar De aquí del gimnasio Se encuentra Liz Liz Hebreros Vamos con ella Cuéntanos un poquito Cuéntanos un poquito ¿Qué tanto tiempo Ensayan? ¿Cuántas canciones? Pues ensayamos Tres veces a la semana Dos horas Y vamos sacando Lo que va Por cada serie Para pues Para complacerlos A todos Con algo novedoso Oye ¿Y cómo te sientes Al ser halcona? Pues muy bien Muy feliz Muy emocionada Me gusta Me gusta este ambiente Es un ambiente muy familiar Nadie te falta el respeto jamás Está muy bien ¿Te gusta el baile entonces? Me encanta el baile Muy bien Muchas gracias Bueno pues muchas gracias A Liz Sigue Paseándose Por las Diferentes áreas Del gimnasio municipal Manuel Lira García Que registra Una excelente entrada Sí Como no Hoy Viernesito Y el día de mañana Sábado Seguramente Vamos a tener Una mejor entrada Todavía Es que ya es fin de semana De vacaciones Por supuesto Empieza Semana mayor Y vamos a tener actividad Martes y miércoles También Sí Es el primero de cuatro En casa En forma consecutiva Para halcones Este pendiente De la señal De halcones TV Gary Riggs Se da la media vuelta Se quedó corto En su disparo Y ahora Viene el equipo Visitante Ese Jiger Encuentra A Modic Johnson le pasa A un lado Lo bajan Pero le cometen Falta Germaine Jordan Se molesta Porque considera Que no había cometido La infracción Pero Anthony Modic Jr. Va a venir A la línea De tiros libres Y se acerca Pedro Carrillo A hablar con Alex Reina Y es que Se perdió En la marca Lo que le dio La posibilidad A que quedara abierto Prácticamente Todo el camino Para que Modic se enfilara La canasta Le llamó Le llamó Pedro Carrillo Y también PJ Reyes Para hacerle La observación Segunda Falta Para Germaine Jordan Mete Los 12 Puntos Y ahora Aquí está Gary Riggs Le estaba Golpeando Prácticamente Metiéndole El pecho Modic Jr. Y este es Gaines Lionel Gaines Jr. Moviéndose Se lleva A su marcador Hay falta Hay falta En contra De Lionel Gaines Jr. Y se está Doliendo Al parecer Le golpearon El rostro Al jugador De los Halcones Va a tener Tiros libres Fíjate Que a base De poder Se llevó A su marcador Sí La verdad Es que Sorprendió Porque Tenía para Rotar Y se aventuró A ir ganando Terreno A espalda Y así es Como Consigue Pues prácticamente Podemos decir De la nada Una posibilidad Desde la línea De Castillo Y poder Regresarle La ventaja Al equipo Al equipo De los Halcones Aquí está De nueva Cuenta Metiendo El primer Tiro libre La diferencia Es solamente Un punto Los Halcones Batallando Frente a Caballeros Son dos Grandes Escuadras Por supuesto De las mejores Que están En esta Temporada 2019 2019 Deportenis Cibacopa 2019 Sammy Jagger Con Mody Junior Aquí está Mody Encuentra El hueco Otra vez El recurso Y ahí Abajo Del tablero Pues ¿Quién más? Dan Johnson Dan Johnson Es el Jugador importante Ahí debajo De la pintura Para los Caballeros El mejor Canacero Gaines Ya encontró A Germaine Jordan Se le da La media vuelta Está fallando Viene Caballero Pero se pone Freno No pudo Actuar Con velocidad Y viene Mody Junior Ahí Alejandro Reina Ah caray ¿Dónde fue La falta? Yo no vi La falta No Ni yo La gente La gente Aprecia La repetición Bueno Si hay contacto Y es que Estaba apoyado Sobre un pie El momento Del contacto De tener Los dos pies Plantados Bien en la duela Otra cosa Hubiera sido Si Alcanzó a levantar El pie derecho Hay que ser Honestos En ese sentido Y bueno La repetición Delicado Le dio muy complicado El pase Jordan Un riflazo Y sobre todo No a las manos Si Y en una área Muy poblada Donde Un poco margen De reacción Podría tener Ya viene Luis Pulido Vamos a ver Macintosh Moviendo el balón Macintosh Con Jiger Sam Jiger Lo están Marcando Ahí Timaka Parker Disparo De larga distancia Recuperó Gary Riggs Viene a velocidad Abran la cancha Buena la jugada Por parte De Sergio Panduro Leyeron Perfectamente La jugada Atacaban Tres Defendía Solamente Uno Venía Regresando También A velocidad Un segundo Jugador De caballeros Dispara Jiger De larga distancia Muy errado Y recuperan No No alcanzaron A recuperar Ni pulido Y parece Que es Bañuelos Bañuelos Aquí está Bañuelos Tratando De Regresar Y recuperar Para el equipo De los caballeros Timak Parker Le cometieron Falta Si señor Ya se estaba Perfilando Rumbo al Tablero Cuando le cometieron La infracción Y se está doliendo Lo cierto Es que ha tenido Un partido Muy accidentado Parker En lo En lo En lo corporal En lo físico En el roce Y sobre todo Que ha visitado Varias veces La duela Y además Ha sido un Partido Con Con Puntaje Más o menos En promedio Estamos Más o menos En promedio De que van a estar También En los Ochenta y tantos Noventa puntos Sí Apunta Pero como Está de parejo Creo que vamos A tener Drama Al final Y eso Por supuesto Es Para beneplácito De los aficionados Sobre todo Quienes están Siguiendo Nuestra señal A través De Alcones TV Timak Parker Está sobre La línea De tiros libres Ya sabemos Que no es su fuerte Pero Como olvidar Ese triple Sensacional De último Segundo Para ganar E hizo olvidar Todos Los tiros Errados De las líneas De castigo Con eso Tuvo Bueno Metió Uno de dos Ahí está Aportando Importante Que haya Aportado Para la escuadra Les estamos Transmitiendo Ya con los últimos Segundos Para finalizar Este tercer Periodo Se van a acabar Todo el Segundero Y aquí está El equipo De los caballeros La defensa Se ha portado Bien a la altura Impidiéndole La jugada El disparo De larga distancia La fallan Pero ya no dejaron Tiempo En el Segundero Y así Ha finalizado El tercer Periodo La diferencia Es solamente Un punto A favor De los halcones 64-63 Una pausa Antes de irnos Al último Periodo El tercer Cámero Deado El tercer Cámero El tercer El tercer El tercer Cámero Gracias por ver el video. 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 Bueno, Viga, viendo lo que ocurrió en el tercer periodo de los 19 puntos que anotó Culiacán, 13 fueron de Danslan Johnson y 6 de Anthony Mody. Y solamente estos dos elementos fueron quienes lograron mecer las redes de la canasta en el penúltimo periodo. Aquí recuperan la primera ofensiva del equipo visitante. Recuperan al cone. Vamos a ver. Lionel Games Jr. consigue los puntos. Es importante colocarse adelante en la pizarra. Sobre todo cuando el juego está tan parejo que la diferencia es mínima. Y tenemos ahora al equipo de los caballeros. El intento de larga distancia recupera el rebote y está consiguiendo los puntos. No pudieron quedarse con el rebote defensivo los halcones de Ciudad Obregón. Gente compartiendo la transmisión y, por supuesto, nosotros saludamos a toda la afición también de caballeros, a toda la afición de Culiacán Sinaloa que está siguiendo la señal de IM Sport. Y el cone se te ve el disparo de larga distancia sumando de a 3 Juan Pablo Bañuelos. Y para Bañuelos son 6 puntos ya. Ha disparado poco y ha sido con tiros de larga distancia. Timaca de Parker ahí se da la media vuelta. ¡Qué bien! ¡Qué bien trabaja Timaca de Parker! Parker se encontró con Pared, le da la media vuelta y después el globito, la dejadita solamente para sumar un par de puntos. Hay que tener mucho cuidado en este último periodo, las faltas sobre todo. Las faltas van a terminar marcando y ahí un buen recurso de parque porque no estaba en la situación más cómoda ni en la mejor posición para hacerlo. Y como un buen recurso, no muy estético, pero efectivo, valiosos dos puntos para llegar a un total de 7 en el partido apenas Timaca de Parker. Aquí está Pulido, ya encontró a su compañero ahí en corto. Jiger, se abre la defensa. Entró con la rodilla por delante. Foul ofensivo, sí señor. Entró con la rodilla por delante y además estaba bien plantado Timaca de Parker. Así que foul ofensivo. Y el balón corresponde al equipo de casa. El juego empatado a 68 puntos. Así o más parejo lo querían. Sí, fíjate. Repasando, el primer periodo terminó 21-19 favor Culiacán. Nos fuimos al descanso de medio tiempo 44-44. El tercer periodo terminó 64 halcones, 63 el equipo de caballeros. Y ahorita 68-68. Bueno, nos depara un gran final. Aquí está la falta y es para Luis Pulido. Le dice Gary Riggs que estaba ya brincando para disparar, pero no. La falta fue abajo, todavía sobre la duela. Y viene de la línea de base el equipo de los halcones. Lo intenta. Gaines se quedó corto. Recupera Sam Jäger. Y viene Jäger. Cuidado porque ese buen tirador. Habilidoso buscando. En control a Johnson. Pero el tapón por parte de Timaca de Parker. Y ahora con velocidad. Ahí está. Abra la cancha. Él es Lionel Gaines Jr. Quien está metiendo los puntos que le dan la ventaja al equipo de casa. Los halcones de Ciudad Obregón. Pasión de altura que se vive aquí en la duela del gimnasio municipal Manuel Lira García. Fíjate, estos puntos en valor numérico representan lo mismo. Dos puntos. Pero cuando es una jugada que estaba cantada para dos puntos y la conviertes a dos puntos a favor, tiene un valor mayor más allá de lo numérico. Ahora vino la respuesta. El juego otra vez empatado. Samuel Jäger pateó el balón y por eso la posesión sigue siendo para los halcones. Hay unos movimientos a la ofensiva. El jugador número 12 del equipo de los caballeros y el que ingresó por el cones es P.G. Reyes con el 60. Timaja de Parker ahí en corto. Hay una falta, ¿no? Sí, es foul de Timaja de Parker. Lo marca el árbitro y la posesión cambia de manos con el juego empatado a 70 puntos en el último periodo. Fíjate que McIntosh se había ausentado de lo que es la estadística de producción. Ya que anotó 10 en el primer cuarto, no en sexto ni en el segundo ni en el tercero. Hasta hace unos segundos acaba de hacerse presente de nueva cuenta. Robaron el balón y ahora con velocidad hay una falta sobre P.G. Reyes. Ya en la cuestión de falta ya están parejos. Ambas escuadras de manera colectiva. Es dos faltas para el equipo de casa. Esta es la tercera ya para los caballeros de Culiacán. Y lo más importante que P.G. Reyes viene a la línea de tiros libres. A intentar regresarle la ventaja a los halcones. Buscan su quinta victoria de la temporada. Falla el primer disparo. Y cada punto puede ser importante al final. Puede hacer mucha falta, no lo sabemos. Sí, conforme el reloj siga yendo hacia abajo, cada aspecto, cada mínimo detalle, por más minúsculo que parezca, va a terminar representando una gran diferencia, ya sea a favor o en contra de uno de los equipos. McIntosh, ahí le deja a Sam Jigger. Le hace la pantalla para que se mueva. McIntosh muy lejos y ahora Mody Jr. con Johnson ahí debajo de la pintura. Le cometieron falta, pero Lionel Gain le dice, está lanzando golpes con los codos. No se los marcaron, va a tener disparos a la línea de tiros libres. Este Dianne Johnson, vaya el primero de ellos. La gente haciendo su trabajo. La afición haciendo su trabajo, impidiendo que haga la jugada y que tire tranquilamente. Mete uno de dos. El juego, pues sigue empatado. Ahí van. Uno, uno, dos a dos. No se dejan. Si fuera boxeo, dijera, está golpe por golpe. P.G. Reyes, vamos a ver qué es lo que hace. Lo cubre ahí Jigger. Y ahora Gary Riggs. Se ha estancado un poco Gary Riggs. Qué buen recurso de McMarker. Vamos a ver. No cuenta. Se les acabó el segundero. Segundero, así que sigue el juego empatado. A 71 entre ambas escuadras y la posesión. Cambia de manos. Ahora es para Caballeros de Culiacán. Viene Mody Jr. Ahí indica cuál es la jugada McIntosh. Muy lejos de la pintura. Y ahora Jigger puede tirar. Sí, lo intenta. Jigger lo consigue. Es triple para Jigger. La ventaja. Ahora la diferencia son tres. Tercer triple de la noche para Jigger, el capitán de Caballeros. Estamos a la mitad de este último periodo. El último cuarto del partido. Viene Gary Riggs. Tiene problemas. Lo están manoteando. Le cometen la falta. Y fue Dan Johnson. Y ahora el equipo de Caballeros va a jugar prácticamente medio cuarto. Con cualquier infracción le va a dar tiros libres al equipo de Halcones. Ya tiene cuatro acumulados. Aprovecha y pide tiempo libre el conjunto de caza. Los Halcones de Ciudad Obregón. Porque van a buscar que esta ofensiva a la cual le quedan 14 segundos. Sume puntos. Porque no puede permitir que Caballeros se vaya alejando cuando estamos ya en la segunda mitad de este periodo. Sí, exactamente. Son tres puntos que por lo menos debe darle reacción de alguna u otra manera. Pero cosechar, cosechar ofensivamente el equipo de Halcones. Vamos a ver cómo trabaja hasta el momento de los puntos que lleva el equipo de Halcones. Son cuatro para Lionel Gaines en este periodo. El mejor anotador en este periodo. Sí, por supuesto. Johnson, el único que ha llegado a 20 puntos en todo el partido. Pero además se ha adueñado también de los tableros. Está a punto de hacer un doble-doble. Lleva nueve rebotes. Ese ha sido el trabajo por parte de Dianne Johnson. El hombre al cual debe de cuidar el equipo de los Halcones a la defensiva. Pero aquí ya lo llama la chicharra del Manuel Lira García para buscar la ofensiva. Y que sume puntos, sí, señor. P.J. Reyes. Timak Parker. Gary Riggs. Están todos los estelares del equipo. Lionel Gaines. Germaine Jordan. Toda la carne al asador Pedro Carrillo, el coach de los Halcones, P.J. Reyes. Aquí está Gary Riggs. No ha disparado Gary Riggs. Vamos a ver si lo intenta. Le manotean el balón, pero fue con falta. Y ya quedan cuatro segundos nada más. Y va a tener dos tiros libres. Va a tener los tiros libres ahora. Y esa es una oportunidad que deben aprovechar. Porque con cuatro minutos y 36 segundos ya están problemas de faules el equipo de caballeros. Y cualquier infracción son oportunidades de puntos. Van a tener que buscar más el juego ahí dentro de la pintura. Las coladas van a ser importantes. Entonces, buscar, jugar ahí en la pintura. Eso es lo que debe de hacer el equipo de casa. Los Halcones de Ciudad Obregón. A quien le queda solamente un foul por dar para ponerse en esa situación. Metiendo los dos la diferencia. Es una. Sigue siendo para caballeros que aquí vienen a la ofensiva con Mody Jr. Gary Riggs es su marcador. Le dan la doble marca a McIntosh. Ya regresa Timaca de Parker, el que había ido a la doble marca. Y ahora se mueve Chinedo. Es el que está ingresando. Este Barry Chinedo. Y el que pide tiempo es el Veneno Conreras, el coach de los caballeros. Le quedan cinco segundos al reloj de disparo. Y va a buscar su mano en esta ofensiva. Tratando de hacer incrementar la ventaja que tienen. Que es solamente un punto. Repasamos en estos segundos que hay de tiempo fuera. Los mejores anotadores por el equipo de Culiacán. Son diez para Anthony Mody Jr. Son veintiuno para Danz Lance Johnson. Son doce para Joel Owen McIntosh. Mientras que por Halcones, el mejor es Karim García con once. Son ya un total de dieciséis para P.J. Reyes. También reúne doce la cantidad de Germán Jordan. Y Gary Riggs también ya con la cantidad de catorce. Así es como están repartidos los puntos en las doce cuadras. Y sus mejores anotadores. Muchas gracias a la gente que está apoyando a la visita. A los caballeros. A Selena Bojorquez, a Vanesita. Yaritza Bojorquez. Gabriela Rubio también de caballeros. Alex Zúñiga. Buen juego, claro que sí. Cristóbal. Lozana González. Vamos Halcones. Si se puede, vamos Halcones. Aquí está Caballeros. Tiene la ventaja. Y van a jugar. A la ofensiva cinco segundos en el reloj de disparo. Se tardó Pedro Carrillo en decirles cuál es la jugada inmediata. Más que la defensiva. Es que van a hacer en cuanto tomen el balón. En cuanto tenga la pelota, por supuesto. Vamos a ver. Vamos a ver. Cinco segundos. Para disparar. Le están pidiendo a Pilly Reyes que le dé más espacio. Alcanzaba a pisar la línea blanca. Al que va a poner en circulación es Chinedu. Vamos a ver. Jäger le pusieron doble marca para impedir la jugada. Jäger la intentó. Recupera. ¿Quién? Halcones. Es para Halcones. Es para Halcones la posesión del balón. Cuando quedan cuatro minutos de juego. Y todo el mérito para Riggs que no es de una estatura que pueda competir con McIntosh ni con Jäger. Y ahí fue, peleó y logró que la posesión fuera a su favor. Ya la tiene. Este es Germán Jordan. Regresa con Riggs y ahora con Pilly Reyes. Trató de abrir la defensa de Caballeros. Tiene problemas el equipo de casa. Se les acaba los 24 segundos. Buena la defensiva de Caballeros. Impidiendo que haya jugada para los Halcones. Que siguen abajo por un punto. ¿Qué clase de partido estamos viendo? Bien jugado. Obviamente equivocaciones siempre va a haber. Pero un partido muy intenso. Muy duro en ambas partes de la duela. Y donde el equipo de Caballeros busca oportunidades. Y la defensa del equipo de Halcones allí también compitiéndole a base de coraje, de determinación. Como en esta ocasión Pilly Reyes ahí. Estaba a punto de robar el balón. Pero Barry Shinedo pidió tiempo. Pidió tiempo corto rápidamente. Cuando se vio rodeado del jugador de los Halcones. Quema un tiempo fuera. Pero mantiene la posesión del balón. Que es lo importante cuando les quedan 10 segundos en el reloj de disparos. Vamos a ver qué es lo que prepara el conjunto. Sam Jäger 17 puntos. Ya les decía Sergio Favela. Con Dan Johnson 20 unidades. Para el equipo de los Halcones. De la quinteta titular. Solamente Timaka Parker no lleva doble dígito. Sí, se está quedando corto en la producción. Ha sido un partido difícil. Pero bueno, esperemos que en estos últimos minutos pueda aportar. Estamos en ese tipo de juegos donde una canasta puede marcar la diferencia. Y pudiera ser ahí el momento de Parker. Vamos a tener a Caballeros con la ofensiva. Cuando faltan 13 minutos y medio de juego. El sonido local animando a la afición. Que ha hecho una gran entrada aquí a la duela del Manuel Lira García. Sam Jäger con Mody Jr. Aquí está Sam Jäger. La intenta de larga distancia. Gary Riggs recuperó el tablero. Abran la cancha. Hay falta. Sí, señor. Y van a hacer tiros libres. Ah, caray. Falta de quién. Sí, hay falta en contra de Caballeros. Así que vendrá. Sí, entonces son dos tiros libres. Germaine Jordan a hacer tiros libres. Por faltas acumuladas. Sí, sí. Sí, lo que reclaman es que el juez apuntaba hacia línea base. Cuando ya era tiro libre. Sí, no se había percatado precisamente que el juez que tenía ya acumulada la falta. Se está empatando la pizarra a 74. Halcones puede tomar aquí el dominio a su favor. Pero necesita que Germaine Jordan no falle este disparo. Lo falla y seguimos con el juego empatado. Jiger viene con velocidad. Estaba votando. Ay, falta de timaca de Parker. Jiger venía. Me dio la impresión que perdía el bote del balón. Sí. Pero le marcaron una infracción. Apenas es la cuarta falta de halcones. De halcones, pero es la cuarta de Parker. Ya es la cuarta de timaca de Parker. Juego complicado para el poste de los halcones. Ahí recupera, pero solamente para que tome Jiger y consiga los puntos que le dan nueva ventaja al equipo de los caballeros. Menos de 13 minutos. Hay nerviosismo aquí entre la gente de Ciudad Obregón. Gary Riggs. Reyes. Tiene al marcador muy cerca. Ya se lo quitó el jumper. Planta los pies. Viene el disparo. Recupera ahí en corto. Y ahora P.J. Reyes. También planta los pies. Viene el disparo. Recupera el rebote de timaca de Parker. Parker. Nueva ofensiva. Hasta la tercera ocasión le permite. Ahí está Lionel Gaines. Le bajaron. Vamos a ver si Caballeros logra sumar en esta ofensiva. Va a ser importante. Mete el triple Chinedu. Qué bárbaro. Metió el triple en el momento más importante. Brandon Chinedu. Y ahora los caballeros están tomando una ventaja importante. Sí, aunque cinco puntos en el básquetbol. Pues prácticamente podemos. Para que se entienda. Pues no es nada cinco puntos. Pero a como está ahorita la situación. Y a como está jugando la defensa el equipo de caballeros. Pues el equipo de halcones está batallando. En los últimos minutos. Y se vuelve una cantidad importante de puntos. Que no da seguridad. Que no da tranquilidad del todo. Pero que sí da un poco de calma allí. En cuanto a la diferencia en el marcador. A como habíamos estado de uno o de dos puntos. Ahorita cinco. El veneno contreda ya una ventaja que puede manejar un poquito más. Repito. No es nada. Pero a como ha estado el partido de cerrado. Cinco puntos. Ya teníamos un rato que no se despegaba tanto el marcador. Vamos a ver si el equipo de los halcones tiene la capacidad para regresar. Es un triple que ya puso a Chinedu con doble dígito. Y el equipo de los caballeros de Coliacán a poco más de doce minutos que quedan en el reloj. Tiene la ventaja setenta y nueve setenta y cuatro. Tiene la ventaja setenta y nueve setenta y nueve setenta y nueve setenta. Ya viene Halcones a buscar la ofensiva. La diferencia son cinco puntos. La diferencia cinco puntos. Desde su línea de base viene el equipo de casa. Los halcones de Ciudad Obregón. Apoyado por esta afición que se ha dado cita aquí en el coloso de la calle doscientos. Desde Ciudad Obregón, Sonora. Les estamos saludando. Timak Parker no es tirador. Aunque ya nos regaló un triple sensacional. Gary Riggs. Viene. Los puntos. Es importante que ese hombre se meta también al partido. Y otra vez. Chinedo la intenta a larga distancia. Recuperan. Pilly Reyes. Pero le comprometió mucho la entrega. Creo que debió buscarlo más hacia el suelo. Sí, sí. Claro. Gary Riggs no puede competir por alto. Se arriesgó mucho. Y la fortuna le está sonriendo al equipo de Halcones. Estamos con la posición y todavía veinte segundos por trabajar. Todavía la ventaja es para los caballeros. Pero solamente una canasta. Pueden reducirla aquí a nada. No lo sabemos. Gary Riggs se eleva. Qué buena jugada le hizo. Gary Riggs. Coquetea el balón. Entro. No entro. Sí entro. Y al final sacó de las redes. Pero la finta que le hizo a Mody. Qué bárbaro. Le volteó prácticamente la espalda. La cintura a Mody Jr. Qué barbaridad. Y aquí viene la falla. Johnson. Vamos a ver. Recupera. Hay falta. Hay falta. Y es de Timak Parker. Y Timak Parker. Se va a ir. Se va a ir. Hay reclamos entre Johnson y McIntosh. No se han percatado que ya es la quinta falta. Ya lo están indicando. Timak Parker. Va para afuera. Y a la duela. Regresaron a Alejandro Reina. Y va a ser Sergio Pándura. Y ahora sí ya es menos del minuto por jugar. Menos del minuto. La diferencia es de un punto. Dan Johnson viene con los tiros libres. La gente hace su trabajo. Para molestar a este tirador. Dan Johnson. Que mete el punto. La diferencia son dos. Hay solamente un jugador de caballeros. Buscando el rebote. Mete los dos. Dan Johnson. Pide tiempo el coach Pedro Carrillo. Ya el Veneno Contreras les hace indicaciones. Muy claras. Ya vieron quienes están jugando abajo. Les hizo el señalamiento. A sus jugadores grandes. McIntosh y Johnson. Ya no está Timak Parker. No metieron a Alejandro Reina. Y el Veneno Contreras rápidamente le dijo. Ya vieron quienes son sus marcadores. Y van a buscar. Precisamente. El juego ahí debajo de la pintura. Es que el Veneno es un estudioso del baloncesto. Un viejo lobo de mar. Como dice el dicho. Un experimentado entrenador. Y es muy atento en esos detalles el Veneno Contreras. Por ejemplo en el calentamiento de halcones. Previo al partido. Y durante el medio tiempo. Más que atento a sus muchachos. En ese momento. Siempre estuvo atento y mirando fijamente el calentamiento de halcones. Siempre. Y yo me percaté de ello. Y miraba a todos. Desde donde tiraban. Desde donde les gustaba lanzar. El Veneno Contreras está realmente atento a todos esos detalles. Y como bien lo comentas oportunamente. Esos detalles a favor de caballeros juegan. Por supuesto los coaches también juegan este partido. Y ahora está tomando todo el tiempo posible el equipo que estará a la defensiva. Los caballeros de Culiacán con la ventaja de tres puntos. Sergio Panduro es el que va a poner en movimiento el balón. Están para tirar Lionel Gaines, Germaine Jordan, Gary Riggs, P.G. Reyes. ¿Con quién? Es Gary Riggs. Pero está muy cerca Chinedo. Ahí marcando. Se mueve. Y ahora Gary Riggs. ¿Con quién? No encuentra. Ya recupera. Y el balón es para caballeros. Chinedo ahí le movió el balón. Y el último en tener contacto con la esférica fue precisamente Gary Riggs. Y ahora caballeros vienen a la ofensiva. Y es Sam Jiger. Va a buscar la jugada, por supuesto. Se abre la defensa de los halcones. Pero no quiso aprovechar. Va a tratar de consumir todo el tiempo posible. Y ahora Johnson. Ahí debajo de la pintura. La falla. Pero recuperan. Y ahora hay que cometerle la falta. Hay que cometerle la falta. Sí, señor. ¿Desde cuándo? Había que cometerle la falta. ¿Desde cuándo? Creo que ahí el equipo de los halcones se durmió a la defensa. Dejó pasar muchos segundos. Sí, sí. Y sobre todo ya cuando restan pocos de ellos. Quedan 17.4. Pero sí dejaron pasar varios. Chinedo estaba cerca de la pintura. Se alejó. Salió en medio de todos. Y no hubo un jugador del equipo con uniforme azul que pudiera llegar a cometerle la inflexión para parar el cronómetro. Y ahí es donde pierde tiempo el equipo de halcones. Terminaremos viendo si no termina, si no acaba pesando esa situación. Es un tremendo partido que estamos disfrutando aquí desde Ciudad Obregón, Sonora. Con el líder de la competencia, Caballeros de Culiacán. Jesús Francisco Maitorena. Academia Elite de Básquetbol de Hermosillo. Felicita a los comentaristas. Dice muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias. Selena Evojor, que buen juego con todo Caps. Dice Antonio Castro. Raúl Rodelo. Antonio Castro. Me va a dar un infarto, dice. Y a nosotros también. Créalo. Pero estamos disfrutando del básquetbol del Cibacopa. Porque tenemos un básquetbol de altura. Son dos grandes escuadras. Grandes equipos. Grandes jugadores. Y ahora los caballeros vienen a la ofensiva. Importante, Halcón. Es que tiene que hacer. Si no puede robar el balón. Tiene que impedir que sumen puntos. Porque le van a dejar... Un poco tiempo. Segundo. Segundo. ¡Ah, caray! Sam Jäger. Sam Jäger voltea y ve a la afición como diciéndole. Señores. Esto. Esto ha finalizado con el triple. Sam Jäger. El líder canastero de los caballeros de Culiacán mete un triple que nadie esperaba. Y con 10 segundos solamente Halcón es buscando un milagro. ¡Ah, vamos! O sea, 10 segundos son 6 puntos. Se complicó mucho la existencia para el equipo de Halcón. Es claro, mientras haya tiempo quedan posibilidades y el margen no es tan amplio. Pero ese margen se reduce a mucha certeza, mucha efectividad, mucha eficacia en pocos segundos. Lo que involucra posesión para caballeros. Eso también es un ingrediente que juega a favor del equipo visitante. Por supuesto. Y ahora Halcón es a buscar un milagro. Primero a sumar puntos rápidamente, ir por la falta y lo más rápido que se pueda. Va a pelear un equipo, siempre hay que pelear. Y más los Halcón es que están ante su gente. Gary Riggs con P.G. Reyes. De ahí la va a intentar. Se están tardando. No disparan. Y Lionel Game. Y bueno, sumando los puntos y se va a acabar el partido. Ya no hay necesidad de otra jugada. Y así está finalizando el encuentro. Un encuentro trepidante, sensacional. Desde el gimnasio municipal Manuel Ira García. Caballeros de Culiacán se lleva la victoria de manera inobjetable. Inobjetable 84 puntos por 80 sobre los halcones de casa que no pudieron al final ante la presión y la efectividad de Sam Jäger, que fue el verdugo de los halcones. Bueno, ahora vamos a ver si ya está lista nuestra compañera Liz a nivel de la duela con su comentario después de que este primero de la serie ha terminado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me encuentro aquí al finalizar el juego. Ahora vamos a entrevistar a Karim García. Hola, buenas noches. Karim. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Karim García. Ok, mucho gusto. Felicidades por este juego. ¿Cómo te sientes por haber aportado 11 puntos al equipo? Pues me siento muy bien por estar haciendo parte de mi trabajo. Se está tomando la confianza poco a poco que te brindan los demás jugadores dentro de la cancha. Y se trabaja todos los días para aportar al equipo y lograr el objetivo que es llegar otra vez a la final y competir por otro campeonato para el equipo. Oye, ahí vemos que traes la mano vendada, ¿verdad? ¿Crees que estés listo para jugar mañana? ¿Qué te pasó? Sí, sí, solamente es un simple golpe que hubo, que ya traía resentido, pero para mañana vamos a estar listos otra vez, por el favor de Dios. Es muy importante jugar contra Caballeros de Culiacán, ya que ellos llevan el primer lugar en la tabla de posiciones. ¿Algunas palabras para la afición? Pues que no se desanime, que vamos a estar dando nuestro máximo esfuerzo y nos vemos mañana para ganar el siguiente juego de la serie. Excelente, muchas gracias. Regresamos con ustedes. Gracias, Liz. Las palabras de Karim García, un hombre importante hoy en el encuentro para el equipo de Halcones. Se pierde el primero de la serie, pero las emociones continúan el día de mañana, donde el equipo de Obregón va a buscar nivelar la serie ante el líder de la competencia, Luis. Por supuesto, y nosotros agradecemos la amabilidad de su compañía a través de la plataforma de IM Sport, nuestras diferentes plataformas de Halcones TV. Disfrutamos de un gran partido. Caballeros consolidándose en la cima de las posiciones. Séptima victoria, solamente una derrota, mientras que los Halcones de Ciudad Obregón mueven sus números a cuatro ganados, tres perdidos. Nosotros nos despedimos. Liz, a nivel terreno de juego, Sergio Favela, un servidor, Luis Enrique Valenzuela, a nombre de todo el equipo técnico y de producción de Halcones TV. Le deseamos la mejor de la noche, que hayan disfrutado de este tremendo partido desde el gimnasio municipal Manuel Lira García. Pasión de altura desde Ciudad Obregón, Nueva Sonora, para todo el circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.